¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hoy vamos a pasar por el Esta Semana en Bungie, no al completo porque como veis nos han escrito otra biblia. Es en plan, la semana pasada no ha llegado esta semana en Bungie, esta semana tienes 4 o 5. ¡Bim! Hay un huevo de información aquí. Ahora, esto no lo han traducido y que no te sorprenda que tarden una semana o más en traducirlo porque no sé qué onda con los traductores. A veces tardan una semana o más. Si os fijáis, si entráis al Steam, veréis que el último artículo de noticias traducido es de hace dos o tres semanas. Por favor, Bungie, España, ocupaos de hacer vuestro trabajo. Tío, recuerdo en Destiny 1 la traducían en una hora o menos, en una hora o menos ya estaba todo esto traducido. Así que por favor ponedos las pilas porque hay un montón de cosas como ventajas, exóticos y demás que no se traducen literalmente. Así que es un buen lío poder explicaros todo esto a primera hora, pero a eso vamos. Vamos a resumir lo más importante, nos enfocaremos en aquello en lo que hay que enfocarse. Y en cuanto a cambios de sandbox, por ejemplo, esto es un resumen. Hablan sobre la colaboración con Ubisoft, también sobre... Ay, por cierto, entramos en detalles, ahora ya lo han confirmado, ya os hablé de este mediodía, ahora lo han confirmado. También hablan de las piscinas de recompensas de estándar de hierro, pruebas Osiris y Ocasos. También sobre la filosofía de armas. Y cuando hablan de la filosofía de cualquier cosa, sabes que te van a explicar todo, todo al respecto. Y tiene gracia porque hay un montón de veces que se han explicado cosas que es en plan, bro. Como por ejemplo, el man que se supone que era uno de los líderes del equipo de PvP, ¿vale? De jugador contra jugador, diciendo que la precisión en el aire era algo que había que quitar del juego. Entre otras cosas que dices, bro, what the fuck. En fin. Sí, su filosofía. También una importante actualización sobre la invisibilidad de los cazadores de vacío. Una preview del artefacto de temporada 19. También los Prime Gaming Drops, ¿vale? Los exóticos gratuitos. Errores conocidos por ahora. Y también votación, ¿vale? Votaremos por un ornamento de Arbalesta. Así que, dejando en pantalla, veis el artículo, como veis, aquí al principio nos hablan sobre las armas que llegarán, se quedarán y se irán de las distintas actividades. Ya os dije las que se iban de pruebas de Osiris y demás, bueno, todas las que se iban, ¿vale? Espero que las hayáis obtenido, pero ya va un rápido resumen. En cuanto a pruebas de Osiris, se va a Abrazo de Aisha y también Arrepentimiento de Riz. Hacedos con ellos antes del 6 de diciembre, básicamente. Y llegarán dos armas. El cañón de manos suros, verdad, exaltada. Creo que se traduce, de nuevo, no lo han traducido, así que creo que era ese. Y también la metralla dura, la metralla de las suros, o Wavering Duty. Pásicamente las dos armas que retiraron al principio, pero en su versión adepto experto. Luego, o sea, no son precisamente nuevas. En cuanto al estandarte de hierro, llegará el automático Dark Decider, o Decididor Oscuro, o algo así. Y luego la escopeta de Gunor, el hacha de Gunor, creo que se traduce, si no me equivoco. Luego, las que se van son el Pulsos de la Forja, ¿vale? La Fraga, que os mencioné el otro día. Y también Caminante de Riz, la escopeta. En cuanto a casos, llegará Wendy con lanzagranadas y jurado ahorcado. Y luego, por otra parte, se irá Silicon Neuroma, el francotirador y el automático Dudibam. Y bueno, en caso de que no sepáis, Jurado Ahorcado es un explorador. Es bueno, pero es en plan, sí, básicamente no tenemos nada nuevo. Nada nuevo, ¿vale? Las que vuelven son viejas. Y las que se van eran de las más recientes que habían traído. Guay. En fin, por otra parte, más ornamentos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no sé si Bungie... No sé qué le ha hecho pensar a Bungie que a la comunidad le gustan los ornamentos. Tío, danos cosas que hacer y no pinches ornamentos, güey. O sea, es en plan, bro, o sea, un millón de cosas nos pueden vender en Eververso. Votamos, literalmente. O sea, aquí abajo podéis ver cómo vamos a votar. Ya hemos votado por que hagan un ornamento de arbalesta. Ahora vamos a votar por cuál de estos tres. ¿Para qué? Para luego gastar el dinero en comprarlo. Es en plan, por esto votamos. No nos dan a elegir qué te parecería si hacemos este cambio en la historia y tú decides. O hacemos este cambio en algo realmente importante como un nuevo arma o una actividad o un algo. No, no, no. Vas a pagar por un ornamento. O sea, vas a votar por algo por lo que vas a pagar. No demora nada esto. O sea, ¿sabes? En plan, un pequeño detalle. Vale, pero cuando todos esos pequeños detalles tienen que ver con la monetización. Y o son todo lo contrario a lo que esperaba la comunidad. Es en plan, Bungie, ¿qué estás pensando, tío? No soy ningún crítico de Bungie. Soy crítico del cómo están ahora las cosas en comparación con antes. Vale, antes están muchísimo mejor. O sea, ahora mismo ha llegado al momento para muchos en el que estamos empezando a pensar que con Activision estaban mucho mejor. O sea, han tenido ya años, años desde que dejaron Activision para aprender cómo hacían las cosas. Han contratado un montón de gente y parece que ahora su mayor pasión, el trabajo que están dedicando, es en hacer una película, una serie de Destiny o quizás los nuevos juegos. Pero en Destiny no parece que se estén enfocando mucho, precisamente. O sea, quizás, ¿sabes? ¿Quién sabe? Igual todo esto último que ha ocurrido, esta última temporada, por ejemplo, ha servido para darles tiempo, para trabajar en algo mejor para Destiny 2. Tío, pero, ¿sabes? No, ya la verdad que he perdido la esperanza. Literal, después de 8 años de esperar que Bungie haga algo mejor, he perdido la esperanza. Quiero decir, es mejor eso que seguir esperando algo que nunca llega. O sea, para mí y para el resto que llevamos 8 años esperando que Bungie se tome en serio las cosas. Joder, tío, ya va siendo tarde. Ahora, de nuevo, este no es solo un vídeo crítico, ¿vale? De fondo en pantalla, ¿ves? He estado viendo todos los cambios de sandbox que hay, ¿vale? Hay varios cambios, varios arquetipos de armas, buffs, nerfs, cambios exóticos. De nuevo, nada de esto se traducirá, quizás en una semana. Con suerte mañana o pasado, ¿vale? Pero probablemente una semana o tarde más. Al menos así ha sido los últimos meses. De cualquier modo, un montón de filosofía, ¿vale? De nuevo, no todo lo que estás viendo aquí son cambios, ¿vale? De hecho, nos están explicando el por qué los hacen. Muchas de estas cosas ya nos las habían explicado, de hecho. Así que, al grano. Aquí en este otro apartado nos hablan sobre los artefactos, ¿vale? De hecho, el artefacto de temporada 19. Y esto sí nos interesa un poco más, ¿vale? Para empezar, resumiendo, tendrá los modificadores anticampeones de caño en demand, fusil explorador, arcos, pulsos, automáticos, subfusiles. Y nos han confirmado que el imparable será lanzagranadas, ¿vale? O sea, todos los modificadores anticampeones cuentan con esas armas, ¿vale? El único confirmado que es para el tipo de campeón es el lanzagranadas imparable. O sea, también tendremos una ejecución de la, supongo, de la camarada luciente. Pone luz en finisher. Sí, supongo que más cosméticos. Qué guay, tío. Por otra parte, aquí está lo que os he mostrado antes, ¿no? Los ornamentos por los que podemos botar, ¿sabes? La verdad, no me interesa. Y es que además tenía que ser este arma, bro. O sea, una de las armas más odiadas en el PVP, bro. Y no solo por eso. O sea, te puede gustar. No te digo que no. O sea, por lo que me gusta a mí también. Pero al mismo tiempo es en plan, bro, ¿sabes cuántos ornamentos tiene este arma? Y ¿sabes cuántas otras hay que no tienen ni un solo ornamento? Es en plan, what the fuck, boye, tío. ¿Sabes qué? Sin comentarios. ¿Sabes? Sí. Podéis votar en los e-mails que os deben haber enviado a menos que estén en la carpeta de spam. O a menos que no os llegue. Porque el equipo sigue investigando los problemas del por qué hay gente a la que no les llega. ¿Vale? De cualquier modo. Votad. ¿Vale? Y el 15 de diciembre se anunciará cuál de estos tres ornamentos es el ganador. Y luego, las nuevas recompensas gratis con Prime Gaming. ¿Vale? Tenemos una arma exótica, la Storm, con el ornamento. De hecho, creo que está el arma y luego este es el ornamento. Ahí la tenéis. Tenemos la Sparrow exótica, Derram. Y también la nave exótica, Nothing Gold. Bueno, legendaria, mejor dicho. ¿Vale? Ya os he hecho vídeos explicando cómo funciona esto al detalle. ¿Vale? Y cómo ahí podéis ir a hablar con Amanda para obtenerlo. Si os fijáis, haciendo clic ahí mismo, os traen a este otro artículo. Que este creo que sí debería poder traducirse. En el que os explica cómo funciona todo exactamente y cómo hacerte con todas esas recompensas. ¿Vale? Entonces, esto es gratis. ¿Vale? Sí, lo que haces es una cuenta, la sincronizas con Bungie, luego canjea las recompensas y ¡pau! Te quitas la cuenta de Twitch Prime Gaming, te das de baja si no te cobran y puedes obtener todo esto gratis. De nuevo, ya he hecho vídeos explicando eso al detalle. Y al margen de eso, errores. Errores. Aquí nos citan algunos errores que ha habido. También nos dicen que obtengamos las cosas que hayamos ganado. Por ejemplo, las recompensas de Gambito, Crisol, demás. Todos los engramas, todas las aventuras que hayas completado o triunfos que te falten por completar la temporada. Hazlos antes de que termine la temporada. Y también, aprovecho para recordaros, acumulad contratos, sacad todo lo que tengáis pendiente, completad el pase, los desafíos de temporada para obtener polvo y así prepararos para la próxima temporada. En fin, eso es lo más importante de este artículo de noticias de esta semana en Bungie. Pero como os decía antes, no es todo. Ya han confirmado la gran colaboración con Assassin's Creed y puede que algo más. Luego, aquí en la página de Destiny 2, veis esta imagen que no sé por qué no han compartido. En fin, aquí nos confirman que tienen una asociación con Ubisoft. Vale para hacer una colaboración entre Destiny 2 y Assassin's Creed. Entonces, que ir a la izquierda estáis viendo los ítems que llegarán a Assassin's Creed. Tenemos una espada, Gahorn, una espada Downblade, como la de Alborada. Tenemos también la vara del genio de arco. Las armaduras de Shaxx y San XIV. Aparece una armadura para el lobo también aquí. Y alguna otra cosa ya ahora os la enseño. De hecho, podemos verlas dentro del juego porque ya se han extraído los archivos. Y luego, en cuanto a Destiny, esta llegará el 6 de diciembre cuando empiece la temporada. Y como veis, cuenta con armaduras de Assassin's Creed en general. Esto, si no me equivoco, también era un ítem de Assassin's Creed. La nave, la verdad, no tengo ni idea de en qué está inspirada en relación a Assassin's Creed. Pero, bro, Assassin's Creed ha triunfado. A Assassin's Creed se ha llevado lo mejor de Destiny, los Shaxx, San XIV, Spadal, Gahorn. What the fuck's up, Spadal, bro. Bro, ¿y qué tenemos nosotros? O sea, yo, vale, no soy fan de Assassin's Creed como para decir total. Pero no jodas, tío, no compares, tío. No compares. O sea, podrían haber puesto alguno de los principales. Creo que todavía estaban diciendo a... El italiano ese, ahora no me viene el nombre exacto. De hecho, yo jugué ese juego, ahora no me viene el nombre. De uno de los primeros... En fin, hay un montón de armaduras guapísimas que se me ocurren que no son estas. Estas no las voy a comprar, no voy a pagar Bungie. Ha sido robado. En mi opinión. Tiene gracia porque estos son solamente ítems cosméticos por los que además vamos a pagar dinero. En plan, podrías hacer otro tipo de colaboración. En plan, yo que sé, un exótico, una aventura, una misión, un poco de historia, un poco de lore. No, no. No, vamos a venderte cosas en la tienda. ¿Qué te parece eso? En fin, ¿sabes? No te digo que no me parezca bien esto. Pero por una parte, a no demorar casi nada de lo que muestran aquí. Quizás algún ítem, como por ejemplo... Esto se puede formar parte del pecho en total. La verdad, no sé si voy a comprar nada de aquí que no sea del cazador. El cazador se ve bien, el casco ese. De cualquier modo, bro, no jodas. Assassin's Creed ha triunfado. De cualquier modo. Oye, sé que hay muchos que jugáis Assassin's Creed también, así que enhorabuena. Habéis triunfado todos, supongo, en ese caso. Pero sí, esas son las noticias. Aquí en este otro artículo por The Game Post os dejo links a todo abajo en la descripción. Puedes ver las imágenes que he compartido hoy también. Estas las he compartido antes con vosotros. Podéis ver cómo se ve dentro del juego. Assassin's Creed, Shaxx, la vara de agente de arco, la espada de gargón, la espada de alborada. Bueno, todo esto fue extraído de los archivos del juego. Y luego, por otra parte, aquí tenemos las armaduras. Vamos a dejar el link a este vídeo. Abajo en la descripción para que lo podáis ver al completo. Como veis, muestra las armas. Muestra las armaduras. Estas, de hecho, no sé si era... Así, esas son las de Monster Hunter. Porque, de nuevo, Assassin's Creed también trae cosas de Monster Hunter. Ha triunfado bastante. Y eso le ha hecho pensar a algunos que igual también iba a colaborar a Monster Hunter con Destiny. No digo que no, pero no ha sido nada confirmado eso. Vale, por ahora lo que sí ha sido confirmado, como habéis visto, es esta colaboración. Y si no han dicho nada de Monster Hunter, no lo esperéis pronto. Vale, ya han hecho una con Fortnite, han hecho otra con Fall Guys, han hecho ahora esta con Assassin's Creed. Así que quizá en TAPO creo que tarde mucho en hacer otra. Quizás darles una, dos, tres temporadas más. Menos de un año, diría yo. Tal y como van, con el ritmo. Pero sí, por ahora es lo que sabemos. Y básicamente pensaban que iba a haber otra colaboración. Porque Assassin's Creed es quien se ha llevado las cosas de Destiny 2 y Monster Hunter. Vale, pero Monster Hunter no es que se haya llevado nada de Destiny 2 ni viceversa. Vale, es en plan Assassin's Creed ha tenido las dos colaboraciones al mismo tiempo. Si Destiny tendrá algo de Monster Hunter o no, aún está por ver. Vale, pero eso es lo que sabemos por ahora. Decidme qué os parece todo esto abajo en los comentarios. De nuevo tenéis links a todos los artículos de noticias. Hay una información abajo en la descripción. Decidme qué es lo que más os ha hypeado. ¿Qué opináis al respecto? Hay varios temas, tío. Que, ¿sabes? De algún modo voy a sacar vuestra opinión. Voy a quizás entrevistar a algunos jugadores. Y que Bungie escuche no solo lo que yo tengo que pensar, sino lo que los jugadores tienen que pensar. ¿Y sabes qué más da? Porque al fin y al cabo Bungie lleva ocho años escuchándonos y no es que haya hecho mucho al respecto. Pero, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, es que hay muchos temas que creo que muchos de vosotros también querréis discutir más allá de los comentarios. Y quizás haga algo así. Algo como entrevistar a algunos de vosotros, ¿sabes? Haceros unas preguntas para que podáis decirlo. Y que cause otro impacto. Y de nuevo, no todos coincidimos en todo. Quizás hay gente que esté más contenta que nunca ahora mismo con el juego. Personalmente, de nuevo, no soy ningún hater de Bungie ni nada. Sino, la forma en la que me tomo las cosas es comparándolas con como estaban antes. Teniendo en cuenta, ha pasado tiempo. Ha pasado ocho años desde que lanzaron Destiny. Las cosas deberían estar mejor. Deberíamos pagar en cualquier caso menos por más. O menos por algo mejor. Teniendo en cuenta el tiempo que han tenido para desarrollar. La cantidad de dinero que han invertido Netis, Sony, Activision y demás en Bungies. En plan, sí. Y la cantidad de dinero que nos gastamos en Eververso. Que como veis, no paran de sacar armaduras y cosas en Eververso. Y nos las ponen en la cara en plan, cómpralas. O cómpralas. ¿Sabes? Sí. En fin. Hay muchos temas de esos. Muchos en plan, PVP, Eververso, no sé qué. Sí. Podemos hacer algo de eso. Decidme si os interesaría abajo en los comentarios. Por ahora, esas son las noticias. Links en la descripción. Buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. ¿Sí? Vale. Adiós. Ves a verlo.